Y que vaya este homenaje para los grandes de la música ranchera Los los heros del baile, de parte de tus amigos Los Los Rancheros de Penco Como suena, como suena, como suena Yo soy un hombre que ha sufrido mucho Porque el destino me ha negado lo más bello Perdí la vista cuando eras solo un niño Vivo en tinieblas como si fuera un sueño Perdí la vista cuando eras solo un niño Vivo en tinieblas como si fuera un sueño Siempre he deseado poder ver a mi madre A mis hermanos y a todos mis amigos Poder mirar las aves En el aire Ver con mis ojos las aguas de los Y para que lo bailen Toda mi gente de Compioremos viejo Y todo Chile Como suena, como suena, como suena Los timbales Gonzalito Como zumba, zumba Moreno Cuando era niño Cuando era niño siempre me entristecía Solo escuchaba como todos jugaban A la pelota, al trompo, a las bolitas Jugar con esos juguetes no podía Jugar con esos juguetes no podía Hoy soy un hombre y me encuentro resignado Porque son cosas que pasan en la vida Y me acostumbro a vivir en las tinieblas Porque la luz para mí ya está perdida Y me acostumbro a vivir en las tinieblas Porque la luz para mí ya está perdida Y tú ya sabes quiénes somos Los rancheros de Penconoma, viejito Como suena, segundo, jovencitos Sácale, sácale, chipa Y mete de patita, mete de patita Cadera, patita, cadera Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y ya Música 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 Música